Yo quiero felicitar a Otoniel. ¿Otoniel de qué se llama? Otoniel Bonilla. Sí, Otoniel Bonilla. Yo creo que va a tener que irse a España o a Argentina a estudiar psiquiatría por esa condición de conocer los seres humanos que tiene. Él calificó a alguien de patológico. Miren, estamos en una situación en que hay una cantidad grande, grande, de ciudadanos que no tan bien de su salud mental. Están divagando y están teniendo problemas. Pero como no le acogió con tirar piedra, todavía... La gente cree que son sueldos. Creen que están pasando como sanos. Y parece que Otoniel se ha dado cuenta en algunos funcionarios que ha visto que no andan bien de la cabeza. Sobre todo cuando él lo interroga y las respuestas que dan, tienen esa situación. Pero eso no solamente obedece a una persona y a un carácter, sino a comportamiento. Yo me puse a ver en el día de ayer algunas cosas que han pasado. Por ejemplo, el caso de Rodríguez Pimentel con Alicia. Eso es totalmente patológico. Es una locura. Esa no es la respuesta a esa situación. Mi amigo Marino, que entiende que se puede hablar con... Se tranca con el jefe de la policía, habla con él y ahora parece que Marino acusa al jefe de la policía de quererlo matar. Entonces, ¿qué se habló en esa reunión? ¿Qué se habló? Bueno, él le dijo que tenía unas pruebas de que se estaba planificando un atentado en contra de su vida. Eso es una afirmación para dejar claro que él no llegó a ningún acuerdo con el jefe de la policía. Dice, yo no me tranqué con él para pactar. Bueno, lo que tenía que decir, señores, no pactamos, pero no... Lo estoy acusando de intentar más, ratificando la posición. Yo no entiendo. La otra situación es de Hipólito Mejía. Y voy a decir algo de Hipólito y de su gente. Lo primero es que el PRD es mucho más que un partido político. A veces una secta, a veces parte de nuestra idiosincrasia, a veces parte de la sociedad. Pero el PRD es algo que merece ser estudiado. En un momento en que hubo un descuido de autoridad por razones de que el partido necesitaba quien lo supla. Estoy hablando de necesidades. Cuando pierden, cuando Hipólito ya no tiene cómo alimentar esos pichones, le pasó lo mismo que la muchacha que está obligada a casarse con un hombre pudiente porque tiene que mantener su familia, no porque está enamorado. Eso mismo le pasó al PRD con Miguel Vargas. Tuvo que echarle mano a Miguel Vargas porque Miguel se constituyó en su suplidor. Pero Miguel Vargas no tiene el tigeraje suficiente para poder enfrentar a ese partido y a sus líderes y lo que le viene ahora. Hoy solamente aparece un signo de que él no va a poder... Todavía no ha despertado de lo que le hicieron. Él no se da cuenta de lo que le hicieron a él. Hace día, que en el caso de Machi, está hablando sobre el fraude. ¿Dónde estaba el fraude y quién lo hizo? Sí hubo fraude, pero el PRD perdió y perdió de sí mismo. Lo que le hicieron a ese señor, todavía él no se ha dado cuenta. Y hoy aparece la prueba de que todos aquellos que se probó, que actuaron en contra del partido durante la campaña pasada, lo normal es que el partido lo expulse. Pues ahora resulta que Hipólito lo está visitando a todos. Porque como él fue el que lo metió en ese lío, él fue el que lo metió en ese lío, tiene que ir a decir, bueno, ¿y qué hacemos? Me votaron porque yo hice lo que tú me dijiste. Ahora tiene que recuperarlo. Están al borde de hacer dos PRD. Están al borde de hacer dos PRD. Y la otra es... Y que no es la primera vez. A los amigos que nosotros tenemos ahí. Por eso tenemos muchos amigos en el... En el PRD, muchos hay amigos de verdad. Nosotros les queremos decir, cuando ellos tratan de que uno no diga esas cosas, yo le pregunto, cuando se van a hacer esos líos, le preguntan a uno. Esas cosas que hicieron y las cosas que yo estaba acostumbrado a hacer, cuando ellos las van a hacer, le preguntan a uno. Entonces ellos quieren decir, ven conmigo y no me pregunte y sígueme. No es que nosotros seamos mejores ni peores, pero yo digo lo que me dijo una vez Guarionet Lluveres. Si hay una conspiración contra algo o contra alguien, y yo no estoy, yo siento que es en contra mía. Entonces esas cosas que hicieron la gente del PRD y esos sectores de Hipólito Mejía y de Guido Gómez, yo entiendo que hoy se pusieron de manifiesto. Y dudo mucho, dudo mucho, que Miguel Vargas pueda superar esa crisis. Él no está en condiciones. Porque yo he dicho mucho, nunca pelees con el que nada tiene que perder y nunca pelees con el que no tiene crúpulo. Y Miguel tiene mucho que perder y tiene crúpulo. Y a Hipólito, si usted tiene que reconocerle algo, tiene que reconocerle que es auténtico. Hipólito no oculta sus intenciones. Él es una persona que si las personas tuvieran el cerebro cristal, usted viera transparencia, porque lo de él todo es claro. El día que lanzó su candidatura, alguien comentó en un medio, entonces lo mismo con Pepe Goico. Él no está engañando a nadie, con sus amigos y con sus colaboradores. Igualito que antes. Hipólito no tiene nada que ocultar. Sí, pero sin la tarjeta de Van Inter. ¿Eh? Sin la tarjeta de Van Inter. Sin la PP Car. Bueno, pero la tarjeta también era otra cosa, porque él no se ha hablado de la tarjeta. Ese era un clon. Ese era un clon. Mientras esa tarjeta se estaba firmando en un sitio. Habían dos tarjetas más en otro sitio. Porque yo sé de eso. No es verdad que le van a cargar el dado a Pepe entero. ¿Verdad? Eso no es tan sencillo así. ¿Verdad? A los motoristas le están cobrando lo de la campaña. Ayer aparece otra locura, porque son muchas locuras. La de Amet. Pueden andar como le dé la gana. Sin licencia. Sin placa. En un motor robado. Sin placa. Sin agua. Y sin vaso. Pero con casco. Por su salud. Así no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado. El día antes de las elecciones, creo que aquí se dijo que a un motorista le dieron un juego de go.